Mírame Noticias La ex consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias durante el Pacto de las Flores rompe su silencio. Casi una semana después de que declarara en la Comisión del Senado por el caso Coldo, Teresa Cruz Oval carga contra gran parte del Ejecutivo Regional en la que ella estuvo tan solo ocho meses y señala sobre todo al que fuera vicepresidente del Gobierno y actual presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, al que le acusa de acoso. Dice que fue su obsesión. Le pregunto concretamente por Román Rodríguez. ¿Es el adiete del Pacto de las Flores dentro del Gobierno que va contra usted? Román Rodríguez, desde el minuto número uno, fue su obsesión. No me dio tregua. Yo me he sentado a lo largo de toda mi carrera política con muchos hombres, pero sin duda me sentí al lado de Román y me hizo sentir, no es que me sintiera yo, me hizo sentir que era una ocupa en el Gobierno de Canarias. Y esa sensación a lo largo de ocho meses se convirtió en un acoso y derribo. Si fuéramos dos compañeros de trabajo, desde luego que era objeto de ponerle una denuncia, porque era continuado en el tiempo. ¿Estoy hablando de acoso? Estoy hablando de acoso, acoso y derribo. Teresa Cruz Oval ha llegado a asegurar que si las situaciones que vivió se hubieran producido en el ámbito privado empresarial hubieran sido objeto de presentar una denuncia porque, dice, era continuado en el tiempo. La ex consejera ha relatado que estar al lado de Román Rodríguez se volvió para ella una auténtica tortura, ya que las descalificaciones eran desproporcionadas. Y añade que le hicieron sentir mujer florero durante su etapa en el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres. Desde Nueva Canarias de momento no van a pronunciarse a las acusaciones de Teresa Cruz Oval, tal y como han confirmado fuentes del partido a Mírame Noticias.